Hola, soy el amor que llama tu puerta Oye, podemos ser pacíficos No tienes por qué dispararme Dime, dime Bájate del caballo Te considero muy buena gente Que estás sacando cada vez un arma más grande Que te pico con esto Oye, oye, que se me anda Que revienta chaval Si me mata, venga mi muerte Ostras ¿Las cosas se te golpea o qué? Sí, sí, pero flipas A ver, mycrack, que eres un crack No sé a qué coño has venido Pero yo te voy a comentar una cosa que te va a sorprender Para sacar mi skin de Fortnite He hecho una cosa especial Que solo va a recibir muy pocas Y a mí me gustaría dártela en persona Otra vez tenía que haber robado el caballo a Grecia En vez de matárselo Ahí también hay gente Escucha un caballo ¿Quién es? Hola Soy el amor Que llama a tu puerta Te ha hecho gracia Oye, podemos ser pacíficos No tienes por qué dispararme Oye, mycrack Dime, dime Mycrack, te quiero preguntar una cosa Bájate del caballo Para estar en igualdad de condiciones Si no me siento Oye, pero que yo venía a robar un caballo Bro, bro, bro ¿Te imaginas que me voy así? Tal cual No, o sea, si se ha quedado algo peor Ahora no puedo irme A ver, una cosa Solo digo Si quieres hacer un duelo Si quieres hacer un duelo Puedes hacerlo en plan como hombres En plan de Tú me dices Nos damos la vuelta a 10 pasos ¿Sabes? Si me golpeas primero a traición Mira, yo me quito Me quito si quieres la ballesta Pero si me golpeas el primero a traición Ya tienes una ventaja, tío Y eso no es Yo creo Yo te considero muy buena gente Y sobre todo Que estás sacando cada vez un arma más grande Que te pico con esto ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oye, oye! ¡Qué se revienta! ¡Qué revienta, chaval! ¿Cuánto ha hecho eso? Me ha quitado 60 Me ha quitado 40 Y me estoy desangrando Estoy haciendo vendas Que yo no venía preparado Para combatir, tío Toma, toma vendas ¡Ostras! ¡Hola, gracias! Te doy vendas y jeringa Va, para que veas que estamos en son de paz ¡Oye, oye, oye! Esta me la guardo, eh Yo pensaba que acercarse a ti era muerte Que ni hablabas con nadie Me ha sorprendido gratamente No, contigo sí Pero porque yo también tengo algo Tengo algo que proponerte Vente aquí, que te lo pregunte Venga, va, va, va No me lo puedo creer ¿Quién viene por allí? Hola Soy yo, soy yo Esa es la chica que viene a aprender, amigos Sí Soy buena, lo juro No quiero hacer nada Ah, mira, esa amiga, esa amiga Ella es muy buena gente, eh No hace nada a nadie ¿Seguro? Bueno Yo es que tengo que hablar una cosa Con cada uno por separado Entonces, primero voy a terminar con Mycrack Y ahora vamos tú y yo con lo nuestro ¿Vale, Mayichi? Si me mata, venga mi muerte ¡Ostras! ¿Las cosas se preocupen o qué? Sí, sí, me flipas Eh, me ha sorprendido la verdad, eh Bueno, yo que sé, bro Me contratan cada día para una cosa A ver Mycrack Que eres un crack A ver, dime Y además estoy calvo, eh Estoy bien calvo No sé si es para algo Pero mira, mira, mira No sé a qué coño has venido Pero yo te voy a comentar una cosa Que te va a sorprender Vale, a ver Dime, dime Ahora es cuando me matas, ¿sabes? Para sacar mi skin de Fortnite He hecho una cosa especial Que solo va a recibir muy poca gente Y a mí me gustaría Dártela en persona ¿Tú estás donde yo creo que estás Para poder dártela? Estoy en la amasana De hecho, tengo apuntado Que me debes dos cenas, eh Yo podría ir a la amasana Que para quien no lo sepa Es un sitio al lado de De la ciudad de Andorra la Bella Que es donde yo vivo Para darte esto en persona Y ser parte de ese vídeo O a lo mejor dices Me suda la polla el Fortnite No quiero No, a ver El Fortnite tampoco me importa Mucho Pero tú, sí Es verdad O sea, las cosas como son Vale, entonces Cuando me llegue Mira, te voy a decir Hay solo 15 Solo se lo voy a dar A 15 personas Me siento especial, eh Es bastante especial Bueno, pues entonces Cuando llegue Que será dentro de poco Porque el lunes Como ya sabes La presento Si te has enterado Yo te lo llevo a tu casa, ¿vale? Ya hablaremos por privado Venga, vale, 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 vale Ahora, si me puedo ir vivo En mi caballo Yo me voy Me alejo pacíficamente Y te lo agradezco Si no Pues cuando vengas a darme esa cosa Le doy yo el flechazo Tampoco entiendo ¿Por qué habías venido hasta aquí? Eh, yo A ver, te voy a ser sincero Yo había venido a robar un caballo Porque me ha desaparecido el mío Y digo, tío Necesito uno más rápido Era un intercambio Pero bueno, ya Me voy, me voy Me voy No pasa nada ¿Pero qué pasa? ¿Que vives aquí al lado o qué? Eh, vivo Sí, de hecho Spartak Con quien te ha estado pegando antes Vive justo al lado de mí Eh, al otro lado de la gasolina Que hay por aquí Tengo coordenadas Ah, muy buen chaval Me ha dicho un par de veces Que soy malísimo Pero ha muerto las dos veces No, tiene mucha envidia, tío Esta me dice Tú, tú, tú Que me ha pegado dos flechazos seguidos Me meto en su streaming Para ver si es que es la suerte de su vida Y no, el tío tan tranquilo Reacciona normal Que es que es buenardo No, antes también Por hace unas horas Vale, vale, o sea que intento picarme Pero en privado ha dicho que soy bueno No, pero lo tuyo Sí, claro Te está intentado A ver, para si vas ahí Yo qué sé Para pillarte ahí caliente Eh, antes también hemos venido con Rubius Hace unas horas Pero es que yo Flipo con vosotros O sea, que os habéis Habéis estado Entrenando ¿O qué? ¿Es unas estrategias? Pobrecilla Soy desde aquí Tenemos buen equipo Michael, te lo reconozco No, no, no Pero flipante Venga, va, va, va Pues Ale Voy a intentar hacer mi guerra Por otro lado Porque me sentaría mal Después de este recibimiento así Que me puede ser reventado Que me has tratado bien y tal Voy a intentar yo que sé Meterme con Auronplay Que está por yo qué sé dónde Es que estoy un poco cansado Tampoco hace falta pelearme Con todo el mundo, macho Que no me buscan nada más que enemigos No, no Pero es que A ver, también lo entiendo Porque te lo juro O sea Es todo el rato Te viene gente aquí a reidar A hacer cosas Y tú Es que Os montáis unas estrategias Que uno te dispare en la torre Otro sube por la montaña por abajo Otro hace el rodeo Y tiene que ser divertido también Pues sí, sí Lo estamos pasando muy bien Un día me tienes que llamar Y me apunto, ¿sabes? En plan Que puede que muera Bueno, pero yo te ayudo, ¿sabes? Que siempre hay que intentar hacer algo pillo Yo sé que contigo se puede contar Así que un día Un día te llamo Venga, va, va, va Vale, hasta luego ¿Por qué me da que me vais a disparar? Hasta luego, Mycrack Un aplauso ¿Por qué me da que me vais a disparar? No, no me vais a disparar Me vais a disparar a otro Mira, vamos a seguir de aquí corriendo Que es la zona de peligro Me ha sorprendido demasiado, ¿eh? Demasiado Demasiado Lo malo es que, claro Yo intentaba hacerme amigo de todos Y barlos contra Gref Pero ahora es como ¿Qué hago ahora? ¿Sabes? Yo, mira, yo me vendo al mejor postor El que me diga Mira, ¿vienes a luchar? Yo voy Pero un día quiero luchar para Grefg En plan Pero en plan En plan deportivo, ¿sabes? Sin resentimientos ¡Venga, Esparta! ¿Me abres un momento? Espartita He hablado con Grefg He hablado con Grefg Ah, con la rata esa ¿Qué tal? ¿Qué te ha contado? Guau Se acuerda de ti, ¿eh? Te manda recuerdos A ver, digamos que me ha migueado un poco Es que me ha tratado muy bien Se ha acordado Dice que va a venir en persona Y me va a dar un regalo Y yo voy a aprovechar Para canjearle la cena En cuanto me escriba por privado Pero persona a persona En persona a persona Entonces, claro Lo bueno es que Es un poco feo Decir eso a alguien Y dispararle Pero claro, por los dos lados Me he ido vivo O sea, me ha tratado bien Me ha hablado de eso Y... Y nada, que... Y digo, guau Si es que tampoco me interesa Llegarme mal con todo el mundo No sé qué tal Pero... Pero para qué Pero para qué quiere hacer esa cosa O sea, que... Bueno De hecho, yo vivo contigo ¿Vale? Que somos vecinos Y... Y nada, me dicen Guau, pues se me ha estado Yo que soy malarde Y no sé qué yo No, no Pero a mí por privado Me he hecho que... Que vestía como las pegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!